Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República para este día y se puede esperar que en diferentes distritos, en diferentes partes del país se realicen bastantes aglomeraciones de personas y es importante hacer un llamado a todos los conductores de que tengan la precaución necesaria en caso se encuentren con este tipo de eventos a las personas que van a circular por las diferentes carreteras de nuestro país siempre el llamado es a tener esa precaución y comentar un poquito también acerca del dispositivo que vamos a tener específicamente aquí en la zona de la Plaza del Divino Salvador del Mundo en ocasión del desfile que se va a tener en San Salvador como ya sabemos, como es habitual, el desfile empieza exactamente en este punto en la Plaza del Divino Salvador del Mundo y posteriormente seguirá avanzando el desfile hacia el sector del Parque Cuscatlán siempre por la Roosevelt recordemos que este sector va a estar completamente cerrado a partir de las 0 horas del domingo todo el tramo que he mencionado anteriormente en redes sociales y en diferentes medios se ha publicado también mapas que pueden servir como referencia para que las personas sepan acerca de los diferentes dispositivos que vamos a tener ese día vamos a tener un amplio despliegue de elementos tanto de la Policía Nacional Civil, de nuestros gestores y por supuesto de protección civil, del sistema de emergencias médicas para atender cualquier incidente que se pueda generar obviamente esperamos que todo se desarrolle con completa normalidad pero como gobierno tenemos que estar listos para atender cualquier emergencia que se pueda presentar es un día de sano esparcimiento un día en el que las personas, en que los salvadoreños y todos los turistas pueden venir aquí a la Plaza del Divino Salvador del Mundo y sobre todo el recorrido de la Roosevelt para disfrutar del desfile que ha sido preparado vamos a tener la participación por supuesto de la Policía Nacional Civil de bomberos, de las Fuerzas Armadas en sus diferentes modalidades la Banda El Salvador que también va a estar realizando un espectáculo preparado especialmente para los salvadoreños y sabemos pues que va a haber una gran aglomeración de personas en esta zona es por eso que se cierra definitivamente el perímetro o el recorrido que se va a tener el desfile otros puntos que hay que considerar si va a programar su recorrido es la Manuel Enrique Araujo que está a mi derecha y también el Paseo General Escalón a mis espaldas sobre la Manuel Enrique Araujo se van a estar colocando todas las personas que van a participar en el desfile las personas que van a desfilar ellos se van a estar acomodando antes de iniciar el recorrido sobre la Manuel Enrique Araujo llegando hasta el Parque de Pelota esa intersección queda libre es decir que los carros que vienen desde Santa Tecla y se quieren incorporar en esta dirección pueden llegar hasta el Parque de Pelotas pero tendrían que desviarse precisamente en ese semáforo hacia la derecha como buscando la Colonia San Francisco pueden desviarse también en el semáforo del Hospital El Salvador hacia la izquierda en la calle La Revolución pero es importante mencionar que si va a estar cerrado desde las 0 horas también del día domingo este sector de la Manuel Enrique Araujo lo mismo ocurrirá en el Paseo General Escalón desde donde estamos desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo hasta el Redondel Fuente Beethoven el Redondel se tiene pensado dejarlo con la circulación vehicular habilitada pero es a partir del Redondel en esta dirección que se va a cerrar igual desde el día domingo y es para que se coloquen todas las personas que van a desfilar ese día en lo que pueden incorporarse ya al recorrido de esa manera los cierres se irán eliminando o se irán habilitando nuevamente las calles a medida todo el personal vaya avanzando y se podrá tener más despejada estas áreas pero recordemos que va a permanecer cerrado el recorrido del desfile en toda la duración del evento asimismo pues a las personas que se quieran dar cita a este lugar para poder presenciar todo lo que se tiene preparado para el día de mañana día domingo 15 de septiembre es importante recordarles que además de que el tramo va a estar cerrado no hay habilitado un sector específico para estacionar los vehículos y es importante que se programen de tal forma que los puedan venir a dejar que tengan algún tipo de transporte para que los acerque lo más posible las principales rutas de ingreso para las personas que se quieren dar cita es la 49 avenida sur que luego se convierte en los héroes esta recordemos que pasa por encima hay un puente que pasa por encima de hecho de la Roosevelt y puede servir como una vía también para poder atravesar estos dos sectores que quedan divididos del área metropolitana de San Salvador o bien para acercarse también a presenciar el desfile otro de los de las rutas que va a estar habilitada es también el Boulevard Constitución que estaría a mi izquierda en este sector obviamente se tiene que desviar una cuadra antes para que las personas puedan no entren aquí al recorrido que se tiene planificado del desfile en la Plaza del Divino Salvador del Mundo y así también pues se tiene ya había mencionado la 25 avenida sur y 25 avenida norte que también puede servir para que las personas ingresen a la zona del desfile las precauciones del caso siempre se tienen que tomar recordemos que van a haber cierres controlados a partir de este día a las 3 de la tarde sobre todo sobre la Roosevelt en el sentido que conduce desde el Parque Cuscatlán o desde el Centro Histórico hacia acá al Salvador del Mundo para hacer la instalación de diferentes estructuras como graderíos que van a albergar a todas las personas que van a estar presenciando el desfile de igual forma este día ya entró ya está activado el servicio de asistencia de grúas MOPTE Asiste para que las personas que sabemos que van a querer ir a disfrutar con sus familias estos días que van a visitar diferentes puntos de nuestro país o incluso que van a participar de las diferentes actividades cívicas tengan este apoyo en caso de que les suceda algún tipo de inconveniente con su vehículo solamente es necesario llamar al 2510-0199 y el servicio se les va a brindar de forma completamente gratuita en todo el territorio nacional tenemos que tomar en cuenta que para esto también es necesario que los documentos del carro se tenga por parte del propietario que tenga sus documentos al día para que se le pueda prestar el servicio más allá de eso aplica tanto para nacionales como para extranjeros y como menciono es en todo el territorio nacional independientemente de donde se encuentra o de donde necesite llevar su vehículo para resolver el problema que se le ha presentado Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de la República